Los vecinos están muy preocupados, homicidios, ajustes de cuenta, sienten tiros todas las noches. Ayer se convocaron frente a la seccional y vamos a ver qué es lo que está sucediendo por allí, qué respuesta han tenido las autoridades. Nuestro compañero Celso Cuadro, que está por allí. Buenos días, Celso. Bueno, la situación acá es bastante compleja en relación a la situación que tú estabas mencionando puntualmente, estos ajustes de cuenta permanentes, estas ejecuciones que se han dado en los últimos tiempos, este ataque a un móvil de la Guardia Republicana, perdiendo prácticamente todo lo que tiene que ver con el respeto ante la autoridad, dicen los vecinos acá, porque fíjense, si atacan a un móvil de la Guardia Republicana, qué es lo que nos queda para nosotros. Se han movilizado, en las últimas horas se han registrado más hechos violentos. Hay tres personas en estos momentos que se debaten entre la vida y la muerte como consecuencia de ataques a balazos. Entre ellos una pareja y un hombre que recibió dos disparos, uno en la cara, otro en el pecho, y además cinco disparos más a nivel de los miembros inferiores. Es decir, todo esto ocurrió en la jornada de ayer y de antes de ayer. Se suma también el ataque a un empresario que se estaba bajando frente a una obra y aparentemente lo confundieron con un narcotraficante, lo dimos en Telemundo y ustedes hablaron de esto también. Bueno, ese hombre recibió decenas de impactos de bala como consecuencia también de un ataque registrado aquí en la zona de Maldonado Nuevo y en el barrio San Antonio. Yo estoy con algunos vecinos que participaron anoche de esta movilización y que, bueno, vienen, se han acercado aquí al móvil para contarles más o menos cuál es la situación. Le doy los buenos días. ¿Qué es lo que está pasando puntualmente? Bueno, lo que está pasando es que hay una inseguridad total. La policía se ve, pero hacer muy poco y casi nada porque todos los días las balaceras estas no salen de la nada y no podemos hacer mandado, no podemos salir a la calle, todo es inseguro realmente. ¿Qué les dicen las autoridades? Y las autoridades están pintadas. No se ve, no te hacen una entrevista por lo que tú vas a hacer, que estás inseguro. Ellos están para cuidar a la gente que le faltan las tovilleras. Ahí vos ves los móviles, pero en la calle no los ves atendiendo a la gente. Buenos días. Sí, la verdad que totalmente de acuerdo con lo que ella dice. Llega la noche, no podemos dormir. Golpes molestos, perros, incluso entre los terrenos comprados de 40 años tenemos algunos asentamientos. Nos acostamos a dormir, queremos quedar dormidos y sentimos los balazos. Pasamos noches enteras sin dormir, salimos de día, no sabemos si regresamos, cómo vamos a encontrar nuestra casa, salimos a hacer mandado. Lo que vayamos a hacer, estamos totalmente, una inseguridad total. Tenemos niños en la calle, niños en la escuela, madres que van a buscar sus hijos y que ya no sabemos cómo vamos a vivir. Esto no había pasado nunca. Yo le voy a preguntar a esta señora, a pedir que se arribe un poquito por acá. Ustedes se entrevistaron inclusive con las autoridades, con el propio jefe de policía hace un tiempo. ¿Y qué les dijo? Y bueno, que él no puede hacer nada, que nosotros no nos puede poner un funcionario para que nos cuide a cada uno, porque es la verdad. Porque aparte creo que tienen 15 o 20 en la sesional. Así que, bueno, tenemos que cuidarnos entre nosotros, los que más o menos somos gente de bien. Digo, bueno, no, somos gente de bien y estamos luchándola, porque no se puede vivir, digo. Nosotros de noche sentís balaceras a cada poco rato. Y después de mañana, hasta las 9 de la mañana ayer, que hirieron una señora, pero hubieron en 12 horas tres personas lesionadas. O sea que... Esto se ha ido incrementando en los últimos tiempos. Sí, sí, aparte de la droga, uno ve pasar los muchachitos que uno conoce. Digo, como si fueran zombies, digo, es horrible. Estamos combatiendo la delincuencia. O sea, los vecinos estamos expuestos a todo, una inseguridad de todo tipo. Digo, y no tenemos a nadie que nos responda, porque acá ayer hicimos una reunión, estaban invitados los diputados, estaban invitados, o sea, se les pasó a todos los vecinos, pasaron por radio, que teníamos esta reunión, fuimos, pero los que pudimos, digo, hay otros que nos salen por miedo. Claro, hay gente que tiene miedo acá en la zona. Es claro que sí. Porque aparte tú vas a salir de la calle, de tu casa, y tenés que dejarse alguien en la casa, porque si vos salís, mientras que vos salís y volvés, ya te robaron. Bueno, es total, es horrible decirlo, porque nunca nos había pasado toda esta situación. Muy bien. Compañeros, no sé si tienen alguna consulta. No, evidentemente no ha tenido respuesta, porque la consulta era justamente, bueno, ayer se reunieron, se movilizaron, convocaron, ellos decían a gente que no fue, autoridades que no fueron. Si alguien en la seccional le dio alguna respuesta, ¿cuáles son las próximas medidas? Bien, los vecinos acá dicen que prácticamente esta seccional, como tantas, como ya lo hemos visto en otros casos también, están prácticamente desactivadas. Es decir, hay uno o dos policías que los reciben a veces para recibir alguna denuncia, y no mucho más que eso. Por otra parte, las autoridades departamentales, a nivel del Ministerio del Interior, hablamos del jefe de policía, por ejemplo, el jefe de policía, lo de Ruiz, ayer intentamos comunicarnos con él, no está, está fuera del país, porque está de la esencia, está el subjefe de policía, y tampoco habla sobre estos temas. Entonces, bueno, crece un poco la preocupación. Pero acá estamos, en un lugar, vean ustedes, donde detrás nuestro está la seccional sexta. Hay un CAIF, y acá en esta plaza, me decían los vecinos, fue donde ocurrió el tiroteo entre los niños, hace muy poco tiempo, ¿no? Sí, sí. Es que fue una balacera impresionante, y fue un sábado, por suerte, que por la calle, donde fue la balacera, no hay veredas. O sea que, por suerte, los niños no venían a esa hora, porque era a las 5 de la tarde. Entonces, apareció una moto, atrás un auto, y de repente, está, fue impresionante los tiros, y lo que hacemos es irnos adentro y esperar. Pero resulta que después siguieron, se metieron por la plaza, que estaban los niños, y va, que está enfrente, y bueno, empezaron, siguieron tirando tiros desde la moto. ¿Cómo sigue esto? Me he preguntado a los compañeros en estudios. Es decir, ¿qué planes tienen ustedes? Y bueno, es que estamos expuestos... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso es lo que preguntamos. ¿Qué es lo que podemos hacer para seguir luchando, para que haya más seguridad? Es imposible. No es posible un policía para cada uno, porque no lo hay. Pero sí los que están, que no están haciendo nada, que bueno, que por lo menos salgan a la calle. No solo la policía, los fiscales. A ver, ¿qué es lo que nos recomiendan? Porque hay gente, hay veces, hay policías que han llevado, pero antes que salgamos nosotros del juzgado, sale el muchacho antes, o son menores, y bueno, y hay que dejarlos. Y no es esa la, me parece, la solución para nosotros, porque tenemos derechos, tenemos que hacerlos valer, y tenemos que decir que queremos vivir tranquilos, porque la verdad, no podemos vivir así. Está bien. Bien. ¿Compañeros? Se entiende perfectamente la situación por la que están atravesando los vecinos, y bueno, esperemos entonces que, bueno, que atiendan sus reclamos. Y bueno, lo que decía, la seccional trabaja de otra forma, pero también se supone que esa policía es porque está en las calles patrullando, evidentemente, ellos sienten que no. Sí. Se ve, claro, ellos sienten que no. Nosotros ayer hicimos algunas recorridas por acá. O sea, ayer, por ejemplo, se vio un móvil con algunas motos detrás, andaban allí en algunos lugares, en algunos pasajes, haciendo pasaje de revista, como se dice, ¿no? Sí, sí. Es decir, cacheando y demás, y pidiendo un poco de información y antecedentes sobre las personas que transitaban. Eso se vio ayer, cuando ya se preveía que iba a haber una movilización. Y además, quiero decirles que, por ejemplo, anoche hubo también un operativo importante que incluyó a agentes de tránsito de la Intendencia de Maldonado, con relación al tema de las motos, fundamentalmente, ¿no? Porque acá los ataques se dan o se utilizan motos, ¿no? Generalmente. Y son esas motos que a veces andan sin papeles, carentes de todo tipo de documentación y demás. Se incautaron algunas motos, se hizo un operativo importante, pero, bueno, los vecinos dicen que con esto no da. Porque, además, inclusive, ahora se está dando otra situación. Acá llegó la Guardia Republicana y trabaja la Republicana, pero nos contaban que pasa el móvil de la Republicana y que a los 5 minutos los narcos empiezan a los tiros. Es decir, como que falta algo más de coordinación en relación a todo esto. Pero aquí estamos... En algunas zonas, como pasan algunos barrios de Montevideo. Claro, claro. Que no es solo pasar. Es muy similar a lo que está pasando en Montevideo. Pero, claro, les han agarrado ya prácticamente al recorrido, ¿no? Es decir, pasa el patrullero y al poco rato abre la boca de nuevo. Hay enfrentamientos y la situación se complica cada vez más, ¿no? Bien. Celso, muchísimas gracias por toda esta información. Un saludo también a todos los vecinos. Un abrazo. Hasta luego. Bien, hablemos de otros temas que también...